Hola Flavio, ¿cómo te va? Buen viernes. Buen viernes Ariel, buen viernes para todos. Y como lo marcabas recién, vamos a comenzar a realizar este panorama deportivo en este comienzo de mes de noviembre, en este cierre de semana, con lo que ha dejado la Liga Regional San Lorenzina de Fútbol en su primera división, pero no solamente lo que se viene ahora, sino lo que se viene en la fecha, lo que estuvo sucediendo en la fecha 2, que fue una fecha muy particular, muy especial, la fecha 2 de la San Lorenzina, tanto sea para torneo Liga y Copa, porque estuvo más de 15 días para poderse disputar completa. En medio, muchas condiciones de inestabilidad en el clima, en el tiempo, y además la elección, recordemos, del pasado día domingo, la elección a nivel nacional. Antes de ir a lo que va a estar trayéndonos a partir del día de mañana, la fecha 3, vamos a comunicarles a todos nuestros radioescuchas y televidentes lo que ha dejado concretamente la fecha 2, y partiendo inicialmente desde el torneo Liga. Ya mismo lo comenzamos a visualizar en pantalla, para desde allí marcar a este torneo, con lo que estuvo pasando el pasado 12 de octubre. Hasta allí nos remontamos increíblemente. Hasta el 12 de octubre, para poder hablar tan solo de la fecha pasada de la San Lorenzina. Triunfo de Timbuense, 1 a 0 frente al equipo bermudense de Villa Cassini. Triunfo 2 a 1 de Alba Argentina de Maciel, que lo ubica como puntero. No se pudo terminar, incluso esta fecha, con el partido Colón de San Lorenzo-Santa Catalina. El partido lo va ganando Colón al momento, 1 a 0, pero se suspendió el pasado 24 de octubre a los 18 minutos del segundo tiempo, porque estaba nuevamente lloviendo, estaba nuevamente lloviendo en el campo de juego, en la ciudad de San Lorenzo, el campo de juego de Cine dejó de estar en condiciones, y se suspendió, fue la determinación que tomó el árbitro del encuentro. Y triunfo 2 a 1 de Beltrán Fútbol Club, frente a Boca de Cerodino, también el pasado 24 de octubre. Libres en esta fecha estuvieron Villa Felisa, por la zona A, General San Martín, por la zona B. Vamos a repasar qué dejó la fecha 2 del torneo Copa de esta etapa del fútbol regional. El triunfo, muy buen triunfo, 2 a 0 de Barrio Quinta de Capitán Bermúdez, frente a Remedios de Escalada, el pasado 12 de octubre. El 23 de octubre, la goleada de Ibarlucea, 9 a 1 frente a Compate. Sin dudas, la goleada hasta el momento del torneo Copa. Empate sin goles entre la Escolita Municipal de San Lorenzo y su vecino de Barrio Vila. Libres estuvieron por esta fecha Sargento Cabral por Fitchers, Sebastián Gaboto Fútbol Club, que al momento no ha disputado ningún partido en el torneo Copa, porque estuvo en la primera fecha libre, porque así estaba el Fitchers determinándolo, y en la fecha 2 libre, porque debía disputar partido con Santa Catalina, que no presenta la primera. Por lo tanto, ahora en la fecha 3, recién Sebastián Gaboto va a estar sumándose a este torneo. Nos vamos ahora sí a la fecha 3, lo que va a estar comenzando a suceder mañana. 2 de noviembre por la zona A en Capitán Bermúdez, Santa Catalina, va a estar recibiendo a Villa Feliza. Villa Cassini en Capitán Bermúdez va a estar recibiendo a General San Martín en el mismo día, pero por la zona B. Boca de Cerodino en Cerodino, prometedor encuentro, derbi, frente a Timbuense, en también la jornada del sábado, los tres primeros encuentros, mañana sábado, y el domingo se cierra la fecha 3 del torneo Liga con Alba, Argentina de Maciel y Colón de San Lorenzo, partido correspondiente a la fecha libre. Es el último campeón, el campeón del inicial PSB Fútbol, con el anterior campeón, Beltrán Fútbol Club, pero por la zona B. Los punteros, ahora en un ratito vamos a estar con eso, pero antes repasamos lo que nos dejará también la fecha 3 en el torneo Copa, ya mismo lo comenzamos a visualizar también y a comunicar. Barrio Quinta va a estar recibiendo a Sargento Cabral en la jornada de sábado, al igual que Barrio Villa Remedios de Escalada, y en la jornada del domingo Ibar Lucea, que viene de golear, va a estar recibiendo en su casa en Ibar Lucea la escueleta municipal de San Lorenzo. Cerrando esta fecha, Sebastián Gaboto Fútbol Club, el combate de San Lorenzo, Libres Cabral y Gaboto. Muy bien, ahora tabla de posiciones. ¿Cómo han quedado las tablas de posiciones? Zona A, Torneo Liga, PSM Fútbol, puntero con 6 unidades, 2 jugados, 2 ganados. Villa Felisa de San Lorenzo, 3 unidades al momento, producto de un solo triunfo. Colón de San Lorenzo al momento, con este parcial 1 a 0 frente a Santa Catalina, está sumando 3 unidades, pero lo dejamos allí entre paréntesis, de alguna forma, a los 3 puntos que suma al momento Colón de San Lorenzo, y a ningún punto que está sumando Santa Catalina. Y Alba Argentina de Maciel no ha sumado tampoco ninguna unidad. Nos vamos a la tabla de posiciones de la zona B del Torneo Liga. Volvemos para adelante. Ahí estamos, zona B, ya mismo en donde el puntero es Beltrán Fútbol Club. El equipo Beltranense tiene 6 unidades, ya lo vamos a visualizar en la pantalla para graficar cómo están los 5 equipos de este Torneo Liga, que están disputando la zona B que encuentran esta misma zona, a Beltrán Fútbol Club de Conjunto Beltranense Libre en esta fecha como puntero. Junto a PSM, los dos van a estar descansando, de alguna forma, este fin de semana, y van a estar volviendo a la actividad el próximo fin de semana. Pero no lo tenemos muy bien. Beltrán es puntero entonces, y desde aquí, de alguna manera, y con estos datos, damos cierre a esta primera etapa del panorama, sobre todo a las cosas de cómo está hoy por hoy la primera división del fútbol de la Liga San Lorenzina en sus dos competencias. Pincelazo con lo más importante que debemos conocer. Ya todos sabemos que el equipo entresemana de Núlzol Boys de la Ciudad de Rosario, luego de una fiesta realmente increíble hacia Diego Armando Maradona como técnico de gimnasia, volvió a pisar el coloso y lo recibieron como un rey, sin ningún tipo de dudas, goleó gimnasia el lobo a Núlzol, y en todo lo que fue, en una fiesta por recibir al 10, terminó siendo, bueno, una finalización de día con una amargura enorme para todos los hinchas del conjunto del Parque Independencia por esta histórica goleada de gimnasia frente a la Lepra. 4 a 0, así perdió el equipo de Cudelca. Incluso hubo algunas declaraciones del Deterrojinegro, en torno polémica si se quiere, pero para muchos hinchas razonables, diciendo, por ejemplo, que la fiesta se podría haber dejado para otro momento, queriendo de alguna manera encontrar que el equipo terminó perdiendo y con esa magnitud porque todo se empañó con lo que fue la jornada de celebración por la llegada de Diego Maradona a Rosario. En el ámbito de Rosario Central, el DT Diego Coca se puso fecha de vencimiento y es el próximo día sábado, es decir, es mañana. Si el conjunto Canalla no le gana a Godoy Cruz de Mendoza, el Coca se va, al menos así lo indicó el DT Auriazul, que viene de muchos empates consecutivos, nueve empates tiene el Canalla en este momento en la liga, viene de perder un encuentro frente a Estudiantes de La Plata, también por goleada, 3 a 0 en condición de visitante en el único de La Plata, y si este sábado, mañana, no le gana al conjunto Mendoza, sino Diego Coca estaría retirándose de la dirección técnica de Rosario Central. Lo que es Rosario Central este partido, la probable es Jeremías Ledesma en el arco, Nahuel Molina, Barbieri, Novarete y Britex, Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil Zavala, Gamba, Rianio. Bueno, uno de los datos más llamativos en lo que es este planteo que va a presentar Diego Coca es la salida de Matías Caruso para que regrese al equipo Miguel Barbieri, y otra modificación es la salida de Diego Zavala por Nicolás Colasso. Así se estaría preparando el canalla para mañana, recibir a Godoy Cruz de Mendoza exactamente desde las 17.45 horas, uno de los partidos que le va a estar dando inicio a esta fecha 12 de la Superliga en la jornada del sábado. En la vereda en frente, en New Soul Boys, el domingo a las 3 y media de la tarde, 15.30 horas en Córdoba, frente a Talleres, Cudelka va a tratar de revertir esta página que se escribió con realmente historia, recibir a un técnico de un equipo contrario, más allá de todo lo que significa, digo Armando Maradona, pero perder goleado 4 a 0 por este conjunto realmente es muy llamativo y dio muchísima indignación en los hinchas rojinegros. No en todos, se han visualizado todo tipo de comentarios al respecto, pero llamativamente muchos coincidiendo con la postura de Cudelka en la conferencia de prensa. Diego Cudelka, Frank Cudelka, no descartó variables, no se conoce todavía la probable que estaría presentando para visitar a Talleres de Córdoba. El domingo.